Rosa, la ministra de Angola, gran amiga nuestra, veterana del encuentro anterior. Buenas tardes, comandante. Una vez más, muchísimas gracias por conceder esta posibilidad de estar con usted y de ver que cumplió con su palabra el año pasado, que garantizó que estaríamos aquí y que hoy nos encontramos con usted y vemos que se ve muy bien restablecido y que queremos seguir su ejemplo. Yo aprovecho esta oportunidad para asociar mi nombre y a mi delegación, asociarme a un grupo de intelectuales que se encuentran aquí en esta sala, distinguidos intelectuales que están preocupados con los problemas del mundo, los problemas de la humanidad. En mi caso particular, quería informarle que esa onda colonialista que pasó no solo por África, sino también quiso llegar a Angola. Después del reconocimiento de Egipto, nosotros tuvimos en Luanda un movimiento de jóvenes que han sido instruidos para solicitar la salida de nuestro presidente y a la salida de nuestro partido antes incluso de que se cumpla el mandato que fue establecido en las elecciones. Esos jóvenes, nosotros pensamos que han sido financiados por las potencias occidentales, no solo en América, sino también en Europa. y ellos intentaron y forzaron una situación, podríamos decir, de conflicto directo con la policía. Sin embargo, la policía recibió instrucciones precisas para no reaccionar, para no actuar y controlar los movimientos, de no reaccionar simplemente. Y entonces, ese intento que fue reiterado algunas veces no surtió ningún efecto porque por otra parte, también usando las redes sociales, nosotros fuimos contraponiendo esas ideas. Pensamos que nuestra capacidad de respuesta a través de las redes sociales no será tan fuerte como aquella que se oponen contra nosotros, pero yo traigo esta información porque pienso que ellos no van a continuar. para rechazar a los africanos del sur y todas las fuerzas enemigas contra nuestro pueblo y nuestro país. no alcanzamos la paz y pensamos que estamos reconstruyendo a nuestro país con rapidez. Como ustedes calcularán, fueron más de 30 años de guerra y niños, jóvenes, mujeres, todos llevan ahora una vida mejor. Hay más escuelas que se están expandiendo por todo el país, más hospitales que también se están construyendo en todo el país y para eso nosotros continuamos contando con el apoyo cubano. Además, yo vine a la Feria del Libro por segunda vez. Sin embargo, trato de la misma manera, de negociar y conversar con mi compañero, con el colega mío, el ministro de Cultura, y sus adjuntos estamos trabajando para poner las escuelas de arte a funcionar con el apoyo de Cuba. Por tanto, comandante, no es ninguna campaña de propaganda, sino es lo que usted dice, es la realidad, es la experiencia. Y yo me siento honrada y orgullosa de estar aquí rodeada de personas que lo acompañan hace más de 50 años en esta lucha de liberar al mundo y de liberar a América Latina. Yo no puedo olvidarme que en mis 15 o 16 años fueron los poemas de América Latina, de Nicolás Guillén, de Pablo Neruda, los que alimentaron nuestra formación política para en la actualidad hoy poder estar aquí. Por tanto, reitero mi voluntad porque en África, de manera efectiva, nosotros tenemos problemas muy grandes. El continente africano a través de la Unión Africana parece que se quedó impávida de lo que aconteció en Libia. Naturalmente, Angola tuvo una posición que acabó siendo, quedándose solitaria, acompañada por África del Sur, porque los demás países tenían miedo de Francia y entonces tuvimos aquella vergüenza que fue la forma en que Libia fue invadida. Tenemos de hecho asociarnos... África no tiene muchas redes sociales, yo conozco a una que a partir de Senegal, que también ya dio una respuesta a través de una obra. África responde a Sarkozy, cosas que algunos directos, que fueron, algunos crímenes que fueron cometidos, declaraciones, no contra Senegal, sino contra África, diciendo que nosotros, los africanos, todavía no teníamos, no habíamos llegado a historia, no teníamos historia, simplemente es interesante que en pleno siglo XXI, una figura de un país, de un país tan grande y tan ilustre como nosotros conocemos que es Francia, no tenga la capacidad de decir esta barbaridad, pero sin embargo, esa red existe y por mi parte, me gustaría y pienso que lo voy a hacer, y tengo que hacerlo, hablarle a los intelectuales africanos que se unan a América Latina para que nosotros podamos continuar, que no será políticamente decirlo, la lucha o la revolución, pero pienso que la liberación del hombre y la preservación del ambiente y de manera consecuente y de manera consecuente la lucha por la continuación de la especie humana que fue una bellísima lección que el comandante nos dio en la última vez y que aquí reiteramos y pienso que todos los que aquí están en esta sala están de acuerdo con usted y todos nosotros vamos a asociarnos en esta batalla. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos